Gózate la Olímpica ¡Monaco! ¡Viva, princes! ¡Ay, yo me enamoré de una linda muchachita Que cayó del cielo en las calles de Urumita ¡Ya! ¡Es una vaina como Cibernética! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Sé que me gusta Ya de tu espazo No tengo que facilitar ¡Ay, ay, ay! Con tu mirada Que me encantaba Sin tu amor Sin tu amor Y yo no puedo seguir Solo sé Que mi alma depende de ti Solo sé Que mi alma Depende de ti Que mi alma depende de ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!